Sobre la reforma a las pensiones de ayer, anunciada ayer, ¿hay sectores que están preocupados de que venga acompañada por una reforma fiscal en donde a los empresarios se les bajen demasiado los impuestos o que haya algún tipo de compensación por lo que van a estar dando de aumento a las participaciones para el retiro? Su opinión al respecto y también su opinión sobre el consenso que se alcanzó ayer en el Congreso para elegir a los cuatro consejeros del INE. Gracias. Bueno, en la primera pregunta no hay ningún acuerdo en ese sentido, por eso nosotros vimos bien la propuesta del sector empresarial, porque significa que ellos son los que aumentan su participación, es decir, van a destinar más recursos para las pensiones de sus trabajadores. Es el sector privado el que tiene la mayor aportación, aunque también el sector público, porque se están incluyendo las pensiones de los adultos mayores y esas pensiones van a ir aumentando, porque ya está en la Constitución, ya no son programas de gobierno, ya son derechos adquiridos, adquiridos de acuerdo al artículo cuarto de la Constitución, se tienen que entregar estas pensiones, son universales, es decir, a todos y año con año se tienen que incrementar. Está eso establecido en la Constitución y se empata con lo de ayer, con la propuesta de ayer, de modo que sí es una aportación adicional que van a recibir los trabajadores. Se podría decir, eso ya estaba, sí, ya se había aprobado, ya se elevó a rango constitucional lo de la pensión, pero esto termina de asegurarlo. Y así va a ir en la nueva iniciativa, porque hay derechos consagrados en la Constitución que no se cumplen, que son letra muerta. Por ejemplo, desde hace 25 años o más, se aprobó también en el artículo cuarto el derecho a la salud y transcurrió muchísimo tiempo y no se hizo realidad, porque sólo la mitad de la población tiene seguridad social, la otra mitad no tiene, crearon lo del llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular, pero ya estaba en la Constitución, nada más que no se cumplía. ¿Y qué es el derecho a la salud? Pues es atención médica, son análisis, estudios, medicamentos gratuitos, que es lo que ahora estamos aplicando, no cobrar por la atención médica por los medicamentos, es un derecho que tiene el pueblo. Bueno, eso estaba escrito en la Constitución y no se cumplía. Se vuelve a reformar el artículo cuarto, se establece el derecho de todos los adultos mayores a recibir una pensión, aun cuando se cuida que en el transitorio de la Constitución, en uno de los transitorios, se establece que siempre se tiene que aumentar año con año la pensión, que no podrá ser menor a la inflación, por ejemplo, aun con eso queda suelto. Con lo de ayer, la nueva iniciativa ya se suma. Entonces, es una aportación que tiene que hacer el gobierno adicional, esté quien esté en la presidencia. Entonces, sí aporta también el gobierno. Sin embargo, quienes aportan más son los empresarios. Por eso cuando nos hacen el planteamiento lo vimos bien, no van a aportar más los trabajadores, no, es lo mismo para el caso de los trabajadores. También se reduce la edad, no la edad, el tiempo para recibir la pensión de 25 a 15 años. En el caso de la edad, hablando de eso, no se cambia, siempre lo que querían era que se aumentara la edad de jubilación. Otro elemento muy importante, porque había también la propuesta de que el Estado volviera a manejar las pensiones, o sea, que ya no existieran las administradoras de estos fondos, las Afores, que regresáramos antes de las Afores, antes de la reforma que se llevó a cabo con el presidente Zedillo, dijimos, bueno, se debe analizar, no lo descartemos, pero se optó por mantener el mismo sistema de Afores con una condición que creo que es interesante, disminuir el costo de administración de las pensiones, bajarlo al estándar internacional, esto también en beneficio de los trabajadores. Entonces, cuando comenzaron las Afores, los montos que cobraban por el manejo de los fondos eran muy elevados, México era de los países que tenían los trabajadores que pagar más, es donde se pagaba más por la administración de estas Afores. Ahora, la iniciativa que vamos a enviar se establece que es estándar internacional, entonces, de por sí ya se había logrado un acuerdo de disminución del cobro de comisiones, ya está a menos de un punto en promedio, pero va a bajar más, esto también en beneficio de los trabajadores. Por eso se decidió que continúe el sistema de Afores, pero con estos cobros que los consideramos más justos o de acuerdo a lo que se cobra en otros países, que no era así. Entonces, eso es lo que puedo comentarte sobre eso. Gracias. Gracias.